Los ojitos en China, esa chori sale y arregla el clima, habla española, latina, me pregunto si baila como camina, ey, uy, solo le cae el nombre, ya no le cae el látima, ey, no quería salir, pero ya pasó la página, salud, un chorrito pa' las ánimas, el botellero, el adicto, todas saben que hoy es Lady Night, que están diciendo, baby, saco esa perra al pasar, el que quiere ese culo hoy va a tener que gocear, ey, ella calladita, no es de frontear, ya, la baby es exclusive, no está fácil de gocear, wow, salieron andes capotados para ver la luna, una vez y las otras fuman, dicen que pa'l mal de amor solo hay una cura, party, botellas, canela pura, ey, son peligrosos, son danos, cómo será la movie, si haces el tráiler, adicta y perejo, adicta a los cangris, le gustan los kinky, no a ti, aunque sea fancy, solo le cae el nombre, ya no le cae el látima, ey, no quería salir, pero ya pasó la página, salud, un chorrito pa' las ánimas, el botellero, el adicto, todos saben que hoy es que están diciendo, baby, saca esa perra a pasear, el que quiere ese culo hoy va a tener que gocear, ey, ella calladita, no es de frontear, ya, la baby es exclusive, no está fácil de hokear, wow, que están diciendo, baby, saca esa perra a pasear, el que quiere ese culo hoy va a tener que gocear, ey, ella calladita, no es de frontear, ya, la baby es exclusive, no está fácil de hokear, wow, si por favor Los panties se quieren ir a vacilar Pállate los hombres, la tienen que pagar Tu sexo está flugando y la estoy en la cara Siempre compro la pela Los panties se quieren ir a vacilar Pállate los hombres, la tienen que pagar